¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo mal? Sí, nosotros también, así que mejor salteamos esta parte. Hoy es La Taza Netflix. Te vamos a contar qué es, qué países la están aplicando y por qué sería importante aplicarla a nuestro país. Chupa tres huevos. Es claro que las plataformas de streaming ya se asentaron en nuestro entorno. Mientras buscan estimularnos, adormecen nuestros sentidos. Vamos al grano, papá, vamos al grano. Vamos a ver que hay varios países denominados serios que están empezando a tributarles a estas plataformas. Suiza hace poco comenzó a cobrar un 4% de impuesto a las plataformas digitales y con eso va a empezar a financiar a la industria de la TV y el cine. Le voy a meter mi morcilla negra en el orto. La comunista Francia tiene un impuesto del 26% y, bueno, la super comunista Italia del 20% en donde aducen de que hay que proteger a la industria audiovisual nacional. En España se cobra el 1.5 para financiar la radio y televisión española pública. Además, las plataformas digitales que superan los 50 millones de euros de ganancia tienen que destinar el 5% para el cine español. ¡Viva Perón! Por su parte, Dinamarca el pasado 21 de mayo aprobó un proyecto de ley a través del cual las plataformas de streaming tienen que aportar el 6% de sus ganancias para el desarrollo de la industria audiovisual local. Se suma a esta tendencia al exigir un cobro del 1% de sus ganancias a las plataformas de streaming para ayudar a impulsar su propio instituto de cine y artes audiovisuales. Yendo más para nuestra región, lo que se cobra es el IVA y, por ejemplo, en el caso de Colombia, se le cobra un 19% a las plataformas, mientras que nuestros hermanos del otro lado del charco les cobran el 22%. La diferencia principal con lo que pasa en Europa es que los fondos que se obtienen no se destinan para el desarrollo de las industrias internas audiovisuales. ¿Un matemo? ¿Qué ocurre en nuestro país? Se pagan una serie de impuestos, por ejemplo, el IVA y otros de transacciones de moneda extranjera. Pero esos impuestos no tienen una asignación específica. Esto quiere decir que van al Tesoro Nacional y el Estado los reparte como le plazca. Todos esos impuestos los pagás vos cuando se te evita la suscripción de tu tarjeta de crédito. Todo. Ah, nos podés seguir en todos estos lugares, somos sin subtítulos, gran semana. Gran semana queda mal.